Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a mi canal de YouTube. Muchísimas gracias por ver todos los videos. El día de hoy les quiero contar mi experiencia en uno de los lugares más emblemáticos y más terroríficos también de la ciudad de Guadalajara. Se trata del Panteón de Mezquitán. Un panteón muy antiguo, un panteón que fue dividido por una calle y que se cuentan muchísimas historias y muchísimas leyendas que se originan precisamente por esta avenida que lo cruzó. Dicen que ahí supuestamente quedaron debajo muchos restos, quedaron muchos cuerpos que no sacaron. Ese es un mito urbano, esa es una leyenda que se cuenta, pero que por eso ven por las noches en esa avenida algunas presencias fantasmales. Ven supuestamente seres que piden raid, algunas energías, algunas sombras que pasan, algunas brumas en otras ocasiones. Pero el día de hoy les voy a platicar lo que me he encontrado en el Panteón de Mezquitán. En este sitio me encontré con algo muy extraño, pues al ver algunas fosas abiertas descubrí que mucha gente va a hacer trabajos de brujería, trabajos de brujería muy fuertes. Los meten en bolsas negras y los hacen llegar hasta la parte más baja. Dentro de más ocultos estén, aparentemente es mejor para ellos, para que nadie los destruya. Los guardianes del cementerio en ocasiones lo que hacen es sacar todas esas bolsas con brujería y las queman para que supuestamente las creencias dicen que de esta manera ya no van a estar afectando a nadie. Entre lo que pude descubrir en este espacio fue en un mausoleo tambos, unos tambos que tenían gallos, con fotografías, con cartas, con tinta roja que estaban escritas, con mucha sal, algo que al parecer era para hacerle daño a alguien, un daño muy fuerte. Encontré dos de esos tambos. Además descubrí también ropa interior con fotografías y con sangre, aparentemente era de regla. Esto se supone que es para atar al ser amado, o al menos eso es lo que se cree a través de estos trabajos de hechicería. También encontré huevos podridos que estaban con fotografías de personas y que pues al parecer era una especie de ritual como para hacerles algo malo. Olía muy desagradable. Todos estos trabajos, todos estos rituales, todas estas cosas que me encontré olían muy mal, muy desagradable. Incluso a tal grado que me dieron ganas de volver el estomago después de haber descubierto esto. También en una ocasión encontré una lengua de res, toda la lengua de res, con muchos alfileres clavados. Y es que se supone que esto se utiliza para que las personas no hablen, las tengan calladas, para que no puedan decir algo, algún secreto. Es algo muy extraño que me encontré en este cementerio. Ahí se ocultan muchas historias, muchas leyendas, pero sobre todo mucha brujería que va a dejar la gente. Además de que también se roban osamentas, o al menos es lo que dicen. Y no solo eso, hay una polémica muy grande de este panteón. Porque hace no mucho tiempo, basados en el programa de televisión extranormal, unas personas realizaron una producción de corte pornográfico de una película para adultos en este cementerio, basados en una investigación anterior que nosotros hicimos en otro sitio en Puebla con unas personas con espadas, algo muy extraño, pero lo hicieron en este sitio. Una falta de respeto enorme para todos los que pudieran tener a sus familiares en el panteón de Mezquitán. Yo me despido por esta ocasión. Les acabo de platicar una de las experiencias más extrañas, la confrontación con la brujería en este espacio en el cementerio de Mezquitán. Nos vemos en la próxima, cuídense mucho. Y si les gustó, denle like, estamos en contacto. Adiós. Gracias. 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 Gracias.